Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Alejandro y espero que estés muy bien, canal, donde quiera que estés viendo este video. Rápidamente vamos a hablar de cinco cosas muy importantes que hemos visto en todos los gameplays del C.O.D. Ghost y también del trailer, obviamente. Para hablar de este tema tengo dos invitados que voy a dejar que se presenten. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Cororlando, aquí ando a invitar con el Alejandro para hablar de este tema que nos interesa a todos los fanáticos de Call of Duty. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Es Davius aquí comentando con Cororlando y Alejandro sobre algunos tips o digamos información de lo que ha salido en lo que es el trailer de Call of Duty Ghost. Así es señores, vamos a hablar de las... son cinco puntos que la verdad me dejan sorprendido. Vamos a hablar primero que viene siendo que aquí Orlando nos dice que hay 35 pairs en C.O.D. Ghost. A ver, cuéntanos acerca de eso. Sí, bueno, este... al parecer hay 35 pairs en Call of Duty Ghost, cada uno con dos puntos para cada clase que te van a costar y algunos de cinco que son los de élite. En estos 35 pairs no se sabe si va a haber una división para hacerlos pro, o sea mejorar cada perk por separado. Y además de que si lo comparamos con los pairs de Modern Warfare 3, son 15 los de Modern Warfare 3, sería más del doble los que tiene Call of Duty Ghost, así que tendremos mucha más variedad, perdón, con todos los otros jugadores. Y va a haber una mucha más habilidad competitiva en cada partida que te encuentres. Sí, 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 imagínate, casi el doble de pairs, ¿no? No, sorprendete. Imagínate si hay lo que viene siendo este... no sé si ya esté confirmado, pero creo que dicen ustedes que se puede usar el especialista. Sería, no sé, imparable ese wey, ¿no? Que saque el especialista. Sí, este, por ejemplo, en Modern Warfare 3 te daban 15 perks, que eran todos, además de cada mejora del arma. Este, aquí imagínate que tienes los 35 perks cuando sacas tu especialista. Serías literalmente un Juggernaut imparable con, con tanto, con tanta habilidad. Así es. Bueno, el segundo tema, señores, vamos a, vamos a dejar que hable el experto, el, el que la saca, porque la verdad yo nada más he sacado muy pocas. Pero bueno, a ver, el segundo tema viene siendo las nucleares o como le llamen, la otra pinche madre, ¿cómo se llama? Las MOABs, eh, ¿o qué? Ándale, a ver, explícanos acerca de esto, carnal. Pues, primeramente, hay, por lo que he visto, hay dos tipos, digamos, nucleares o MOABs. Ya que, como saben, la que ha visto en el tráiler, que ha sido el tráiler de multijugador. Pudieron ver que hay un MOAB juego en específico, que es Scratch, el cual, al, digamos, recolectar los maletines, del enemigo, llega un paquete de ayuda y te tira algo así como un radar, obviamente, cuando, como si fueras a tirar uno a UV. Obviamente lo tiras y, como que destruye todo el mapa en sí y lo cambia, lo cambia todo, ¿no? En cambio, también pude ver y apreciar en otra parte que a lo mejor lo más probable es que venga la MOAB, ya que vi la cuenta regresiva de ella y vi el sonito de ella. Así que, no estoy completamente seguro de que venga la MOAB. La Kim ya viene, o sea, que cuenten ya, digamos, con un nuclear en sí. Así que faltaría ver la MOAB, ¿no? Está por confirmarse o, digamos, a que pase el tiempo para ver si, pues, regresaría la MOAB. Lo más seguro, lo más seguro es que sí pongan esa, ¿no? Lo más seguro, porque si hay en Mario Warfare 3, obviamente, en COD Ghost lo deben de poner. Yo te lo confirmo una vez, güey, que va a ver MOAB. Sí, claro que sí. Otra de las cosas, una de las cosas que no ha hablado, bueno, no sé si no han hablado muchos, no he visto que hablen de esto, pero es muy importante a las chavillos o a la gente que le gusta aventarse. El Dolphin Die ya no va a estar aquí en el COD Ghost, ya lo quitaron, ¿no? Sí, sí, ya lo quitaron. Lo que se puede hacer ahora, si mal no recuerdo, es que como que te deslizas, ¿no? Con tu propia arma, algo así, por el estilo, te deslizas en vez de tirarte de Dolphin Die. Así es. Bueno, eso es para la gente que le gustaba aventarse, ¿no? Ya sabes que en Black Ops 2, puta madre, a todo mundo le gusta aventarse, sobre todo en zombies. La verdad, eso, pues, eso es una de las cosas malas, ¿no? Eso me gustaba aventarte de vez en cuando. Otra de las cosas que quiero hablar, y el TV, este es el punto número 4, señores, viene siendo el radar portable o portátil que hemos visto en algunos gameplays. Sí, este, el radar portátil, hasta donde yo vi, creo que es un killstrip. Esto lo hicieron porque los lugares donde van a hacer las partidas, o sea, los mapas, son muy cerrados y casi todo está cubierto. Y, por ejemplo, si tiraras un UAV normal, que sale en el aire, este, sería muy difícil tirarlo. Y ya de cuenta que sería infinito, ya que no tienes por dónde disparar, todo está sellado en un edificio o algo así. Sí, sí. Esto lo vimos también casi en Mario Warfare 3, ¿no? Casi todos usaban el radar portable. Sí, era más difícil destruirlo, ya que, y además que tenía un gran alcance el demo en Warfare 3, no sé si eran como 30 metros en el juego lo que te alcanzaba a ver. Lo bueno que tenías que protegerte con el Assassin o el Ghost en este caso. Creo que ya está confirmado el perk de Fantasma, el normal que todos conocen. ¿Esto es bueno o es malo, David? Pues para mí sería, es un aspecto bueno, ya que dependiendo, ¿no? Si tú, digamos, tus amigos o el compañerismo que tienes, o el equipo que sea, no tienen UAV. También puede ser que tú tienes el, por lo que en Warfare 3 se conoce como radar portable. Para mí sería bastante bueno, ya que yo para sacarme lo que eran las mueves y usaba mucho esto, en vez de sacar, porque supongamos, como saben en Warfare 3, lo que es carroñero. Pero, no, digamos, que conseguirías de nuevo las Concussion, Aturdidora, como quieras llamarle, o Flashbang, sino que una vez que tiraras las dos, o si tenías una, ya se te gastaban del todo. En cambio, el radar portable, lo que tú ponías es que lo tirabas en cualquier parte del mapa y, pues, te daba un alcance bastante largo y podías así, digamos, saber dónde están los enemigos, ¿no? Para así poder sorprendirlos y matarlos, obviamente, teniendo tú la, la, la ventaja. Ok, esto del radar portable, sinceramente, a mí no me gusta para nada, porque una vez me entré a una partida donde todo el equipo tenía radar portable, todo el equipo aventaba su radar por todas partes del mapa y cubría todo el mapa. Así es que era, era, es, es muy, es muy culero jugar con gente así, pero bueno, ese es, ese es otro pedo. Vamos a hablar ya del último tema, vienen siendo los killstries, señores, los killstries que hemos visto, eh, que ya están confirmados, eh, a ver, Orlando nos cuenta que viene siendo soporte, asalto, ¿y cuál es el otro? Especialista. Especialista. Y bueno, ¿qué hemos visto en los trailers? Hemos visto el Juggernaut, ¿cuál otro? El perro, el perro que viene siendo como un Overwatch de Modern Warfare 3, pero en, en tierra, que te va a estar protegiendo mientras tú matas al enemigo. Así es, que te vas a, vas a poder cambiar muy a gusto mientras el perro mata, ¿no? Creo que se ocupan cinco puntos para sacarlo, hasta donde yo sé. Eh, otra cosa, hablando de cosas culeras, es que a mí nunca me ha gustado el, el, las rachas de soporte, digamos, porque el Modern Warfare 3 era una desventaja muy cabrona, que tú después de matar a, no sé, 16 para sacarte unos Prey Gunner, llegar a alguien que murió 20 veces y mató 15 y se sacó un EMP, o sea que te destruye tu super racha con algo que no se saca tan difícilmente. Espero que, esta vez, lo controlen más y tengan, digamos, cosas de soporte, pero no tan poderosas en sí. Así es. Pues bueno, señores, esos son los cinco puntos más importantes que hemos visto en lo que ha salido del COD Ghost, bueno, el trailer y algunos que otro gameplay. Y pues nada más voy a dejar que se despidan, carnales. Bueno, este, muchas gracias a todos aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao. No olviden dejar un like, comentar, señores, compartir el video y nos vemos. Peace out. Out. ¡Gracias!